Sonora Point y King Dudu 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 ¿Cómo se da la invitación para que vengan a Vive Latino? ¿A quién se le ocurre la idea de traerlos? ¿Y cómo es que su música ya de alguna forma existía en nuestro país? ¿Cómo se da la invitación? ¿Cómo se da la invitación para que vengan a Vive Latino? ¿Cómo se da la invitación para que vengan a Vive Latino? ¿Cómo se da la invitación para que vengan a Vive Latino? ¿Cómo se da la invitación para que vengan a Vive Latino? ¿Cómo se da la invitación para que vengan a Vive Latino? ¿Cómo se da la invitación para que vengan a Vive Latino? ¿Cómo se da la invitación para que vengan a Vive Latino? Y mucho trabajo en el anonimato también, o sea, muchas bandas que vienen trabajando desde el underground y que no han parado, y como nosotros, y que en este tiempo ya se está dando fruto, digamos. Hace un rato hablaban acerca de cómo los medios han sido importantes para poder llegar de Chile hacia México, pero ¿los medios de comunicación en Chile representan o son una buena ventana para saber lo que está ocurriendo realmente en las calles de las ciudades de aquel país? Yo diría que los medios serían más o menos las redes sociales, que por ahí se mueven, hay un montón de artistas que no están en los medios establecidos y que tienen muchos seguidores y que por lo mismo nosotros los conocemos. Yo creo también, o sea, hay ventanas, hay festivales, tal Ollapalooza, Frontera y todo, pero lo que pasa es que nosotros estamos muy lejos. Yo creo que igual la principal herramienta que hemos tenido los músicos chilenos para salir afuera es la calidad de la música y un trabajo serio. Yo creo que esa es la base principal. ¿Qué esperan hoy? ¿Cómo se imaginan el recibimiento del Vive Latino a la música de Sonora Point? Sí, creemos que vamos a tener un buen recibimiento. Tenemos un chão que enfrenta y ojalá que lo pasen muy bien con nuestra posibilidad para bailar con la salud de él. También tenemos una gira acá. Si puedo dar los datos, vamos a estar el 19 acá en el DF en Imperial, vamos a estar el 20 en Tutitlán y el 21 cerramos la gira con una fiesta nafia. Así que si pueden ir alguna, la gente que nos está viendo, escuchando, están cortialmente invitados y la gente que está acá en el Vive Latino, cortialmente invitados también a pasarlo bien con nosotros, reírse, bailar y divertirse en el fondo. Chicos, muchísimas gracias. Un placer tenerlos en México. Bienvenidos y que sea una gran experiencia la primera en Vive Latino. Lo tenía bien guardado. Perfecto, el alma de tal. Gracias. Muchas gracias. Gracias.